Yo lo hice en plan meme y lo han puesto. Bueno, pero en la vida Sky… Sí, sí, me parece bien, pero yo no lo hice como aposta, ¿sabes? Para dar la nota, hice cuatro o cinco normales y ese fue el último. ¡Coño! ¡Yeah! Esto tiene un ritmo histórico, ¿eh? ¡Vamos! Sí, sí, hoy la jornada ha ido muy bien. Cinco minutos antes de lo previsto, ¿eh? ¡Va, va, 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 va! Bueno, tenemos a Marky, Toblin en español, no name de Reino Unido, random checo, Saikarri, serbio, Marlun, Marlon, polaco, Saikarri, que viene de la liga de los Balcanes, la liga donde estaba Joppa, no name y random, el dúo jungla y medio de Bisons, quedaron segundos y Marlon, suport de Team Eretix. Ahí está. De hecho, Ibai, si puedes compartir el… Sí, porque si no tenemos delay. Voy. Comparto todo. Tampoco vamos a aportar mucho, eh, o sea, chill. Os meto ahí. ¿Lo veis? Sí, ahora sí. Vale. Sí, va perfecto. Bueno, eh… Westlander, Indecision, Arben, Mihai, Fejiji y entrenador, un mítico Caracal Jr. Hostia… Es cool ese equipo, eh. Esto es un partidazo, eh. Madre. Tío… El único que conozco es Almedio, eh. Qué fuerte, tío, Arben. Los otros no sé. ¿Cómo que el único que conozco es Almedio? Oye… 250 años, ¿sabes? Almedio y al jungla. Y ambos tienen entre… Está faltadita… Oye, pero… Pero lo de Sky, tío, o sea… No, en plan… No los conozco, o sea… Es que cuando Ibai lo ha dicho, me ha dado el vibe de Rashiki, Burika, lo de Pedrerol, ¿sabes? ¿Qué dices, tío? Oye, Sky no estás alegrando, tío. Sky, Sky, eres un faltoso de manual, cabrón. ¿Qué dices? Pero coño, que no es faltoso, tío. También os digo, hablando un poquito de lo que es el metajuego, ya está habiendo adaptaciones raras. Ejemplo tonto. Hoy, en Corea, Udir top en las partidas que he visto en todas. Luego… Eh… Hay mucha gente que se compra el ítem de support, por ejemplo. ¿Esto lo ha visto? ¿Algún Mayushi? No, eso te iba a decir. Eh… O sea, SK Telecom… Esto no lo han hecho en… En la Boldin. Me sorprende. Sí. Hoy lo que he visto es el… Como decía Quentin, creo que lo has dicho, ¿no? Udir, ¿no? Sí, el Udir se ha visto mucho. Y la verdad es que… Bastante pereza, ¿eh? Sí, porque es muy tanque y muy tal, ¿no? O sea, lo que haces es… Al level 1, incluso… Puedes… Bueno, puedes hacer proxy farming incluso en torre de tier 2. Y nadie te… Yeah. Ha estado muy guapa la partida de T1 hoy, eh. La he visto por encima. Ha molado mucho, eh. La verdad es que ha sido un partidazo. Se ha perdido, pero ha sido un partidazo. Pero la LCK emite en Twitch, Quentin. ¿Sí? Es que, en teoría, las operaciones de Twitch cierran… A final del mes que viene. Yo no sé si cuando eso pase, pues… Yo, yo. Pero claro, hasta entonces, ¿no? Este chaval con la cama ahí. Qué bien esa cama ahí, eh, Sky. Oye, tiene una figura ahí detrás bastante guapa, eh. Lo de que esté jugando Agustín 51, no me lo esperaba. Lo estaba pensando, tío. Tío, y tal vez se me ha ido un poco la olla, ¿vale? Pero Shikari se parece a Marcos de la Kings League, tío, al de Porcinos, eh. No es coña, eh. ¿Cómo que…? ¿A quién? Hombre, y Marquís y Malcantonio, puta. Marquís y Malcantonio, pues ya se sabía. A ver. A ver, tío. Cuando salga Shikari, ya veréis. No me esperaba que dijeras Marcos, eh, tío. Me ha parecido lo que… Ya, Marcos creo que es un poquito… No sé, eh. A ver, a ver, a ver. De todas formas, también te digo… ¿Sabes a quién se dice la gente…? Que esto, evidentemente, da referencia, pues hay que haberlo visto. La gente dice que Marquís es Harry Potter, ¿sabes? O sea, eso sí que… Hombre, sí, porque se parece a Antonio, coño. Oye, ¿por qué no dejan de enfocar a este chaval? ¿Pero qué pasa? Este metodolo de la Superliga tiene un esqueleto ahí de fondo de cuando ibas a clase o qué es eso, tú. Sí, el de la clase, ¿no? Es lo que quiero decir, el de biología, de naturales. ¡Este es un chaval! El de naturales. Tú, que no paras de enfocarlo, tú. Oye, hola, ¿qué tal? ¿Podemos poner a Shikarri, que es Marcos Dolaneta? Qué jodida locura. ¡Buah! Sí, 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 a ver si lo enfocan, tío. Oye, sería impresionante eso, eh. Es clavao, te lo prometo. Al menos en cámara. Sería broma eterna, eh. A ver si se parece. Con que se parezca un poco, me sirve. Venga, vas, cogeja. Tío, deja de enfocar en serio a Mark y tú. ¿Qué pasa? ¡Otra vez del mismo, chaval! ¡Hostias! ¡Joder! Oye, Jax, eh. Chinzao Oriana. Nuestro draft me parece histórico, eh. Nuestro draft me parece histórico, eh. A mí me parece poderoso. Yo es que estoy muy tranquilo, eh. El Jax contra Kennen va a sufrir por eso, eh. ¿Por qué? Bueno… Edzio, Superliga y LEC no juegan en… Porque no son lo mismo, para el que no lo sepa. Superliga es la mejor liga de España, ¿vale? Es como si fuera… Bueno, la mejor competición de equipos españoles. Y la LEC son las mejores organizaciones de Europa, ¿vale? Es como si, de alguna manera, en el fútbol hubiese una Superliga europea donde juegan los mejores equipos de Europa y en la liga española, esos mejores equipos de Europa no jugasen. ¿Vale? La Liga y la Champions. Mejores, entre comillas. Hombre, sí, en la LEC están los mejores equipos de Europa. Te puede gustar más o menos, pero son los mejores, sí. A ver, gente… A lo mejor hay algún jugador que te baila para que cambiara… Es Marcos, es Marcos. Es Marcos, es Marcos. Tiene un aire, ¿no? Sí, es Marcos o también te digo, se puede llamar Garicoitz y ser de Bilbao, ¿eh? Shaikari. Míralo, ¿eh? A mí lo que me parece increíble es que sea más joven que Europa. Eso sí que es histórico. Shaikari es más joven que Europa, tío. Me parece una puta locura, ¿eh? Ay, Dios mío. Tío, pueden enfocar… Oye, ¿qué pasa con este chaval? ¿Pero qué pasa? Pues ¿sabes lo que pasará? Que a lo mejor están fallando las cámaras y la que no falla… Este es Arben, armario ventilador, ¿no? Arbenista, pico. Armario ventilador, tío. Qué locura. Agustín 51. Qué equipazo, tú. Yo voy con Z, ¿eh? Me la pela todo. Millado ha puesto Z. ¿Cero puntos? No acepta ninguno. ¿Es tan malo? ¿En serio? Mira, Marcos. Mira, Marcos, qué grande. Marcos, tío. Que este tío sea más joven. En serio, que… Que el Yopa… Es una locura, Quentin, de verdad, ¿eh? A mí, personalmente, tú me dices que tiene mi edad y me lo creo. ¡Ahí va, Timeretics! Con todos los despedos, ¿eh? Vamos. Mola. Mola. Mola mucho. Pero esto es el partido anterior, ¿no? No, Skyn, para nada. Somos giants, bro. Hostia, me voy a rayarla, tú. Wait, una cosa. Esto no es nuestro partido, ¿no? Hostia, me he rayado, tú. Joder. Pero Skyn hoy lo habría dicho así. Hoy lo habría dicho. Wait, this is not our game. Este es nuestro partido, ¿no? Tío, en serio, me está rayando mucho que no está de Carries a Marcos, ¿eh? Lo digo de verdad, ¿eh? Es exactamente igual, ¿eh? Y que Juegoskot Agustín 51 me parece una jodida locura, ¿eh? ¡Ahí va, ahora sí! ¡Ahí va, ahora sí! ¡Ahí va, ahora sí! ¡Ahí va, ahora sí! Fotos de toda la vida, Quentin, estas, ¿eh? Hombre, hay cosas que no se pierden, Ibai, con los años. Fotos de toda la vida. Movistar, que hoy debut. ¡Y otra vez el chaval! Es que… Es que este tío tiene pinta de ser buenillo, Rebén, ¿no? Lo enfocan tanto. Están pinchados las ratas. Una más preestrea de la Superliga, tío. Tío, que enfoquen a Marcos, por favor. Que enfoquen a Marcos, por favor. Sé que Marcos esté jugando de Carri. ¿Qué cojones va a ser? Ahí está, random. Bueno. El ex midlaner de Bisons, midlaner checo. Mira, Marcos, tú. Qué locura. ¿Qué es esto, tío? Seikari tiene 19 años, tú. Qué barbaridad. Ahí está, Rebénsito Jr. A… Al de How I Met Your Mother. ¿Eh? Hombre, no. Habéis conocido a tu madre. El que tenía pareja siempre, tío. Están enamorados. ¿Qué? Marshall, 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 tío. ¿Se parece a Marshall de joven o estoy fumado? La verdad, no creo que esté mal tirado, eh. Fuera de coña. ¿Pero qué sé? ¿Carri es Marshall? Sí, tío. O sea, ¿por qué el río es rojo? Marshall de joven en la universidad, tío. También es verdad que puede que esté completamente fumado y borracho, eh, pero… Aquí queda loco con su tema. Ahora dice Sky, ¿por qué el río es rojo? Tú, tú, tú… ¿Por qué el río era rojo? Eh… Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que es una buena pregunta. La verdad es que es una buena pregunta. Bueno, aquí estamos, señoras y señores. Nueva temporada, nuevo partido, nueva vida, nueva Superliga. Ahí está. Marking on name random shy carry Marlon. Hostia, rima bien. Marking on name random shy carry Marlon. Rima. Prepárate Sky para que chille, eh. Vamos, vamos. ¿Cómo? ¿Por qué vas a chillar? Sí, cuento, iba a chillar mucho porque se le ha pelado todo. ¿Por qué me voy a chillar? De la emoción del partido, coño, no sé. ¡Ah! Pero yo pensaba que ibas a chillar ahora y digo, ¿qué cojones te pasa? Ahora no, ahora no. Al bulto, o sea, estoy gilipollas, pero no tanto, coño. Hostia, Arben jugando en casa con el pijama es muy grande este tío, eh. Tío, hemos vuelto 2014 y nos la pela, eh. Bueno, es que Z al final es un equipo que muchos no esperábamos en Superliga. Bueno, y Arben no es el milenar titular, es que es mini duke, claro. Pero está baneado porque flameó en un equipo con Sky. Yo me parto los cojones, o sea, esto es surrealista. Bueno, a ver, esto es lo que suponemos. Están dividiando al equipo enemigo. Bien hecho, Sky. Siempre remando, tío. Sky, tú todos los deportes de jugar es Superliga. Sky, tú tienes un defecto y es que eres muy currante. Demasiado. Joder. Te lo digo bien. Eres perfeccionista, tío. Gente, clipeate esto, por favor. Necesito de alerta de sub. Pa' mañana. En serio, Sky tiene dos defectos. Curra mucho y es muy perfeccionista. Es así. Le añadiría un tercero, Sky. De bueno, eres tonto. ¡Hostia! Y se podría decir que demasiado obsesionado con el orden, ¿no? Sí, sí, sí. Y si queréis más, le gusta. O sea, todo bien hecho, ordenado y sobre todo disciplinado, ¿no? Todos los días ahí, pico y pala. Muchas gracias, compañeros. La gente que te dice que su mayor defecto es ser muy perfeccionista es literalmente Cristiano Ronaldo vibes, ¿eh, tío? O Cristiano Ronaldo o el chocas. No hay más opciones. Pero creo que hay que remarcar, además, que Sky es de esas personas que, coño, tira de los… Es la persona que los grupos del trabajo de clase se hacía el trabajo entero, ¿no? ¿Qué va? Literalmente yo iba con los mejores de clase y yo no hacía nada. Grande. Pues cómo no se puede decir nada bueno. Este chico, macho. O sea, es que no me jodas. Oye, cuidado, eh. Cuidado con Westlander. Aquí, le está metiendo un poquito… No le está metiendo nada porque se puede morir Westlander. Sean Carrionbot que lo está pasando mal. Llega el stone también. Le pueden nivear incluso. Se va a quedar en golpes. Ha muerto. ¡Hoy va! ¡No, niño! No me lo puedo creer este chaval. Mijay, que sube de nivel y no se lo cree ni él. Mijay, sube de nivel y no se lo cree ni él. Pues bueno, casi matamos en bot y un topo a la vez. Mola, eh. Mmm… Lo de top es la hostia, eh. Porque normalmente un Kennen debería destruir a Jax y sobrevivir estos primeros minutos… Ha cancelado. Y casi matarlo. Ha cancelado el back. ¿Qué? Sí. Vamos, que va a pillar la oleada. Mira, mira, mira. Mira la Q de Varus. Mira la Q de Varus. No, no la va a tirar. Con flash, ahí. Vamos, ahí, el timidín. Se ha quedado a Arben sin flash y sin TP, eh. Ah, también ha flashado a random. Creo que a random lo intentó matar. Por lo tocado que estaba… Por lo tocado que estaba a random, yo creo que lo intentó matar. Bueno, Westlander, puseando poco a poco. Me mola mucho el nombre de Westlander, tío, ¿verdad? Sí. A mí me recuerda a alguien que jugaba a Ibai hace muchos años, pero no me acuerdo. No sé si era… Me suena a Zoolander, ¿no? ¿Pero el nombre o él? No, no, el nombre, el nombre. ¿El nombre? Westlander, no lo sé, tío. Westlander, pues, como mucho a Westcol. Pero un poco más, la verdad. Actual, sí, ¿no? Por lo que sea. Claro, a Ander, ¿no? Claro, Westlander es la mezcla entre Westcol y Ander. ¿No? Westlander. Sí. Bueno, estamos ahí. La gente dice… Westlor. No, no, no. No es por Westlor. Es que… Bah, no sé. A lo mejor hay gente… No sé. Te has metido en un lío, Wendy. Tú solo te has metido en un lío y ya no lo sabes. No sería la primera vez, ya sabes. Bueno, vienen aquí los Kevins. Ahí están. Los bichitos, las larvas. Por cierto… Mañana jugamos contra Aguasones, ¿no? Sí, lo hemos conseguido. En la LCK los han llamado los Kevins también, eh. Cuidado. ¡Oh, qué bien! Marcando tendencia. Que vayan aprendiendo un poquito los coreanos qué es lo que va a pasar este año. Vamos a ir marcando tendencia. Dragón y Fernández vienen aquí para ZGaming. Equipo de Zaragoza, ¿correcto? Sí, correcto. Equipo de Zaragoza, sí. Equipo Maño, equipo Maño. De hecho, ahí está uno de los… Bueno, no sé si grande, pero uno de los amigos… Estaba Keisio en Z, ¿no? Keisio, no. Sí, Keisio, sí, sí. Y también está… ¿Cómo se llama? Dani, el Ojo Ninja. ¿El Ojo Ninja? Sí. El Ojo Ninja y Keisio. Son dos grandes referentes tuyos, ¿no, Sky? Sí, son dos… ¿Cómo se dice, tío? Referentes a nivel… Pues pensar, ideología y todo, sí. Ya, ya. Pues muy bien. Ahí está. Inspiracionales, la verdad. Javier Ibarra. Eso es real, eh, chicos. Estaba en Z. No sé si ahora sigue. A lo mejor no. Shadowne está en Z. A ver, para contarlos la ley. Por cierto, Shadowne está en Z, me dicen. Muy grande, Shadowne. Oye, está. Oye, qué bien lo está haciendo Marky de momento. Sí, lo está haciendo bien, pero le van a matar. Bien, gracias, Cuentín. Van a por Marky. Vamos, Marky. Van a por Marky ahora. Está metido en mucha caña. Uf. Aquí le ha dado la info, ¿no? Ve el oro de la placa ir hacia… Sí, ¿no? Porque se muestra en el espectador, eso. Yo creo que se puede morir, Arben. No, no se va a morir. Arben, mitiquísimo midlaner de Superliga, eh. La verdad. ¡Oi bo! ¡Oi bo! ¡Oi bo! Qué bueno, qué bueno, no. Qué bueno, no. ¿Cómo que qué bueno? Cuentín, que nosotros somos otro equipo. Que sí, que sí. Calla, que me he parado. ¿Qué es lo de Juste, tío? ¿Qué es lo de Juste? ¿A ver? ¿Qué es lo de Juste? Lo de Juste es histórico, eh. Calla, calla. Leíos de mí, leíos de mí, no pasa nada. ¿El clip? Leíos de mí, venga, va, va. Vamos a pasar la vivienda. En serio, Berlín nos ha reventado la cabeza, eh. Yo te digo… Yo normalmente voy con BrainLag. Estos días, bueno… Oye, ¿no habéis tenido un poco de resaca emocional? Yo sí, no, no. Sí, sí. Yo he tenido resaca de todos los tipos, Reven. Este pedazo de gancho que ha dado el amigo FeGG, ¿qué sentido tiene? Y que Cuentín lo haya celebrado, ¿qué sentido tiene? Bueno, venga, vale. Hostia puta, en serio, me acaba de rayar mucho hasta aquí. Lo digo completamente en serio. Y que Cuentín diga… Buena. Oye, 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 pero bueno. Ay, Dios mío de mi vida. Lo de Berlín nos ha dejado completamente locos de la cabeza. Bueno, pues primera sangre para FGG. Vale, hombre, tú, FGG. Qué grande. Es portugués, creo, ¿verdad? Eh… Creo que sí. No sé. Lo que sí que sé… Dime, ¿qué sabes? No, que lo que sí que parece es lo de los ferrocarriles, ¿no? O sea… ¿Eh? La empresa de ferrocarriles en España. Que sí, coño, que aquí en este tema sí que no… Es que este… ¿Cómo, cómo? ¿De qué cojones estás hablando, tío? Coño, una empresa de construcción que hay aquí, que sí. Dice en el chat que es británico. The United Kingdom. Pero ¿de qué estás hablando, Quentin? ¿De qué mierda estás hablando? Oye, que sí, coño. Pero ¿que sí qué? Que sí que es parecido a nombre de la empresa de los trenes de ferrocarriles de construcción. ¿Pero quién? Ah, de los ferrocarriles de Cataluña. FGG. Coño, pero que no sé de qué mierda estás hablando, coño. Digo, pero ¿que se parece a qué? Ah, FGG, que se parece a lo del ferrocarril. Yo no digo nada, ya me quedo caer un rato. Venga. Cuidado, cuidado que viene Newcturne, cuidado que viene Newcturne, cuidado que viene Newcturne, está muerto. Cuidado que viene Newcturne, está muerto… Sí, sí. ¡Ohhhh! ¡Ay, te pego! Tiene TP, por lo menos, cuando salga. Yo creo que lo recupera. Mierda, lo estaba viendo en el stream, soy gilipollas. Joder, Reven, por favor. Pero Reven, tío, espabila. Joder, tío, perdón. Tío, en serio, esto es muy lamentable, coño, de verdad. Va, Reven, ¿qué te ha parecido esta jugada? Por favor, cuéntamelo. Pues… Ha estado muy close, Jax, de salvarse, ¿eh? Porque si llega a salir del rango del fer de Nocturne, sobrevivía, tío. Me están tocando los cojones este inicio. Es que hay, ¿eh? Ya no da nada de risa. O sea, el ferroviario y el no sé qué del ferrocarril, ya no da risa. Yo estoy muy chilling, ¿eh? No, no. Yo me he caído, yo me he caído. Bueno, Noname… Yo no estoy nada preocupado. Noname, también te digo, se ha llevado tres Kevins más estos tres, son seis. De momento, buen inicio de Z, que se pone 2-0, aunque es verdad que no va ganando en el marcador de oro. Las cosas como son. O sea, que eso significa que estamos pegando un palizón de minions en medio, un palizón de minions en bot y un palizón de Kevins, porque van a ser 6-0, ¿eh? Va, venga, va. Me gusta. Esmo 3, no, chicos. Esmo 1. Esto es temporada regular. 18 partidos, 6 entran en playoff. Y, de hecho, el ganador de la temporada regular es Kevins, M.A. Masters, ¿correcto? Efectivamente. No sé si lo han cambiado. ¿Y cuántos representantes hay 2 o 3? No sé si lo han cambiado, gente. El que sea campeón de temporada regular, M.A. Masters, ¿no? ¿Puede ser? Pero ¿Playing? Playing, me imagino. Creo, ¿eh? Antes era Playing. Hostia, el año pasado era así. Ahora mismo no sé si lo han cambiado, la verdad. ¿Alguien tiene la info? No. Dicen que no. ¿Cuentin? ¿Lo sabes? Es que lo que pasaba antes, ¿no? A través de Playoffs, ¿no? Lo que pasó el año pasado, si te acuerdas, es que las 3 plazas pasaban a 2. Si fuera con 3 plazas, sí. Pero yo no sé si ha cambiado. Al ser 2 plazas, son los finalistas y ya está. Ya toman por culo, ¿no? ¿Puede ser? Claro, pero yo no sé. Siguen siendo 2 plazas, ¿no? Sí, sí. Hombre, claro, una plaza no va a ser, Cuentin. Claro, pues ya está. Ah, vale, básicamente, me están diciendo, gracias a nuestro informador Reset, que ahora mismo no hay información de MEA, ni formato, ni plazas, ni nada. Pues no hay MEA Masters. Ya decía yo que no me sonaba nada y era raro. Pues efectivamente, no hay información de nada. Sigan. Pues ahí está. Este tío sí que curra, ¿eh? Reset es un currante histórico. Sí, Reset sí que curra, ¿eh? No como otros como David Carbo. No como otros. ¿Quién es David Carbo? No lo conozco. ¿Quién es David Carbo? Nadie, nadie, no es nadie. No lo conozco. Venga, va, a ver si sacamos una kill, por favor. A ver si sacamos la primera de este equipo de Koi, de Movistar, Koi. De momento no está siendo el mejor inicio, ¿eh? No, también es verdad, repito, ¿eh? No estamos… A ver, es que claro, son dos dragones a cero por seis Kevins. Yo sé que Reven prefiere los dos dragones y más siendo Infernal y de Montaña. Pero los seis Kevins pueden estar muy interesantes. Alma de Nube no es la mejor de todas, aunque obviamente es bastante útil, sobre todo para campeones tipo Nocturne, Kennen y demás. Llega al gancho, Sycarry se lo come. Sycarry en problemas, Sycarry se tiene que defender. La ulti al aire, la ulti al aire de Sycarry. La ulti al aire de Sycarry, la ulti al aire del Serbio. La ulti que no impacta a Sycarry, que le saca 35 minions ahora mismo. Pero acá ha tirado la ulti al aire, ¿eh? Cuidado. Ese gancho es de repetición del VAR, ¿eh? Sí. Se puede fallar. Lo que sí que está claro es que la bolding va bien más que nada por cómo funciona la matchup, ¿vale? Es decir, lo que más estamos viendo el VARUS Letalidad en todas las ligas casi siempre es así. Y yo estoy tranquilo por eso, porque al final, vale, falla este ulti, pero luego te junta. Puedes acceder fácil. Claro que tenemos un equipo muy bueno para esto, con la Oriana y la Red para hacer engage en caso de tener a alguien tocado. Joder, el Kennen, tú. Sí, el Kennen pega, pega. No, se ha equivocado Margui, ¿no? Sí. Uf, bueno. No le hagas tiempo a pusear con eso tampoco. Uf, pues sufren de en línea, ¿no? También es verdad que Jhin, Blitzcrank, Kennen son líneas durillas, ¿eh? Sí, y luego nos hacemos mercs. A ver, cuidado con la ulti. ¡Hostias! Madre de Dios, se lo ha comido todo. Y de hecho, ha gastado el flash antes de… ¿No? ¿Ha gastado el flash antes de la ulti o cómo ha sido? Sí, ha tenido pinta. Ha gastado el flash para esquivar el gancho, creo. Y luego ha venido Nocturne. Puede ser, sí. Pero es raro que se quede ahí, ¿eh? Bueno… No sé si ha sido raro, ¿eh? A ver. A ver. ¿Se ha quedado un sol? ¿Esto es lo del gancho? ¿Eh? Oh. Oh. Pero de hecho, aunque flasheé se moría igual, ¿no? Sí, se moría igual. Porque le va a meter el Fear Nocturne. Sí, sí, sí. Aunque flasheé llegaba a Nocturne. Hostia, ha sido raro esto. Sí. Bueno, nervios del debut, ¿eh? Nervios del debut. Puede ser, sí. Hostia. A ver, lo bueno es… Jax pronto va a empezar a ganar. Cuando tengan un ítem, llega un punto que Jax gana este uno contra uno. No. Pero la cosa es que siempre va a tener la presión de Nocturne, ¿sabes? O sea, no va a poder jugar tan bien. El tema es ese que dice Sky. Enside. Con el Shadow… Yo creo que tenemos que empezar a ver… Bueno, lo de que este Blitzkamp sea el mejor de Europa está empezando a ser una cosa rara, ¿eh? Lo de que Fiji sea Kirei es algo que no me esperaba en esta tarde-noche de miércoles. Mañana derbi de Copa del Rey, por cierto. Este tío sabe de Blitzkamp. Sí, este tío sabe muchas cosas. Y viene a medio. Joder. La presión es real hasta la muerte. Y se va a llevar el heraldo. Indecision. Que ahora parece que sí que tiene claro la decisión. Venga, va, chicos. Está molao, eh. Sky, está molao, eh. ¿Quién paga la multa? Está molao, Sky, eh, tío. ¿Quién paga la multa? Oye, una preguntilla. ¿Va a pagar el niño la cuenta, no? Sí, creo que invita él, ¿no? Ah, venga, va. Paga el niño, paga el niño. Ay, Dios mío. Qué locura tú, la multa que me acabas de poner, chaval. Ah, no, que es la cuenta, perdón, perdón. Ahora vale. Primera torre… Ah, estamos bien. Primera torre, empate en el marcador de oro, pero heraldo para Zeta. Para Zeta Gaming. La verdad que Skycarry parece que va mal, pero le saca 35 minions, 4 placas y una torre. Entonces, si irá por delante, seguro. Eh, la Dolorosa. Exacto, la Dolorosa que se viene. Esto sí que se hace doloroso. De momento. ¿Siguiente dragón lo pelearías, Reven? No tienes mucho más remedio, ¿no? Es que como se queden ya a punto de alma… Aunque sea alma de nube, yo no pelearía, tío. La verdad. Yo creo que sí. Aparte que no tenemos una muy mala set up ahora mismo. O sea, tú piensas que una buena Shockwave, Shinzao ahora mismo está bien. A nivel de diferencia de oro, no hay una diferencia de oro tan grande. O sea, si peleamos, podemos perfectamente ganar si jugamos bien. De hecho, tenemos que intentar evitar, pues eso, una cazada de Nocturne antes del dragón, ¿sabes? Ahí a una Oriana pusheando en bot. Ya. Se viene y pelean el dragón. Cuidado, Blitzkang. El gancho es bueno. Van a Pornoname. Tienen la ultimate disponible. Llega la última. ¡Aguanta, aguanta! ¡Chinzao, que aguanta mucho! ¡Chinzao, que aguanta mucho! La primera, la primera, la primera, la primera. Y la primera que puede venir con la segunda. El gancho a Shinzao. Ha sido bueno. Y Random, que lleva una fedeada tremenda. 177 minions al 16. Arranca ahora sí. Arranca el equipo, Quentin, después de un inicio con la Dolorosa. Ahora nos ponemos por delante. Y ahora sí que se puede celebrar, Reve. Toma. Ahí está. Y dragón, ¿no? Ahora sí. Y esto tendría que ser GG, ¿eh? O sea, yo pondría la mano en el fuego. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Es que hay más de calentar! ¡Oh! No, no, pero que lo diga de verdad. ¡Qué pocas ganas tiene de currar! ¡Qué pocas ganas tiene de currar! Bueno, chicos, esto está ganao ya, ¿vale? Me voy ya, me voy, que me va a apasionar. Hostia, mira que yo soy optimista, pero tan optimista, ¿no? Stick ha acabado el partido, ¿eh? Stick ha acabado el partit. Yo tengo que ir, y eso, y eso, y eso. Hostia, puta, tú. También os digo una cosa, ¿eh? La fedeada que lleva Random es… Sí, por eso. Ha tenido una línea absolutamente gratis. Yo creo que pegamos autoescalada, eso es cierto, ¿eh? O sea, creo que no pueden ganar ya, de verdad. Pero claro, de que pegamos autoescalada… Ah, hemos hecho dos muertes, hemos ganado. Buena última hora de sidecarry, pero tienen limpiar, Mijail. Cuidado, porque… Hostia, pues espera, tengo el mapa Random. No, pues también no está tan claro. Me cago en tu puta madre, Skain, tío. Oye, tío, vaya mufa, ¿eh? Ha sido Torre y Shat down al instante. Oye, está jugando muy bien Blitzcrank, ¿eh? Me está tocando los cojones. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Haced la del partner! ¡Sí, sí, sí! ¡Haced la del partner! Va a matar a Marky. A Nocturne ahora… Se ha equivocado Indecision, que no tenía clara la decisión que tenía que tomar. Oye, pero que hemos roto. La multa esta que hemos roto. Que no tenía clara la decisión que tenía que tomar, venía Leraldo. Ahora… A medio… La ulti ha sido muy buena. Oye, qué buen gancho, ¿eh? Qué buen gancho. ¿No tenía visión? Sí, ¿no? Oye, nuestro amigo… Sí, sí, lo ha visto desde arriba. Nuestro amigo de Reino Unido… La verdad es que… Joder, ¿cómo estás jugando tú? Mejor que Blitzcrank que hemos visto esta semana, hay que decirlo todo. La verdad es que está siendo mejor que el de Ignar. No sé que somos muy malos esquivando los ganchos. El problema es que había visto a Random, le ha visto en el ward, que tiene aquí arriba. Entonces, le ha visto llegar a los picuchillos. Y bueno, ha intuido muy bien dónde podía estar. Pues le ha salido bien. Torre de Medio, que se ha llevado Z con el Heraldo. Partido completamente igualado. La kill es así, que se le ha quedado Marky, que ya tiene fuerza de la Trinidad. Y yo creo, Reven, que estamos bien, ¿no? Es verdad que no está siendo un early game demoledor, pero estamos bien. Hemos galao. Hoy vao. Pues si pasa esto, sí. Pues si pasa esto, sí, Marky, que ha cazado a Mijaí. Último, 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 último. Madre mía, Jax. Ahí está. Madre mía, Jax, que ya arranca. Hay más. Si caza a Jinjin, que se queda sin flash y cuidado con Blitzcrank. Blitz, sí que no. No vamos a pelear, porque está Kenel y está también Azir. Déjate de historias. Marlon, de hecho, que podría estar en problemas. El support polaco. Que viene de Team Eretix. Nos ganó, de hecho, la final de la Iberian Cup. Y Marky y Reven ya arrancado. Esto ya es otra cosa. Yo como lo veo, si conseguimos pelear 5 contra 5, ganamos. Sí. Si nos empiezan a enganchar con Blitzcrank o Ultimates de Nocturne forzando un 2 contra 1 o 3 contra 2, podemos perder. Ya. O sea, que es tan fácil como agruparnos ahora mismo, ¿no? Claro, tenemos que estar agrupados y tenemos que tener mucho cuidado con cuando estamos puxando las sidelines que Nocturne nos pille. Si hacemos eso, la partida la deberíamos dominar. Sí, yo creo que la única manera por la que nos pueden ganar, como dice Reven, es con ganchos de Blitzcrank y jugadas aisladas. Ellos tienen un equipo muy fuerte en early game, Jim Blitzcrank para dominar 2 contra 2 y conseguir cazadas. El propio Keren también fortísimo en línea. El propio Nocturne, que yo creo que no escala mal, pero es verdad que yo creo que tiene un muy buen setup para poder sacar kills gratis con Nocturne. Me refiero, teniendo Keren en top y Blitzcrank y Jim en bot, es muy difícil sobrevivir a Nocturne. Y es verdad que en medio tienen muy buen escalado, Skain con Azir. Pero es que nosotros tenemos a Noriana, que ahora mismo está bastante por delante, yo creo. Y que se parece a Xavi, 220 minions al 20, tú. Qué locura, random. Qué tantos minions en la grieta. A mí, random, voy a decir una opinión absolutamente hot take. Bueno, yo creo que no es tan hot take. ¿Qué cojones? ¡Arbe! Pues ahí está. Los soldados que vinieron a Berlín el otro día, tú, Ani y Maracoy. Para mí, random, es el mejor jugador de Superliga. De toda la competición, ¿no? Sí. Desde luego, hasta ahora ya, ¿cuántas ha ganado? ¿Qué resultados ha tenido hasta ahora en Superliga? Ninguna. Pues ha jugado varias finales, pero… ¿No ha ganado ninguna? Finales ha jugado dos, con Bisons. Hasta el momento, no. Sí. Wait, no ha ganado una… Wait, ¿Bisons no ha ganado algo? No. Quizá fue una copa de estas de… Random nos ha ganado una final de Winners. Random nos ha ganado mucho a nosotros. Claro, final de Winners ganaron 3-0 a Movistar Riders el año pasado. Random creo que ha hecho dos finales y una semifinal, si no me equivoco. Pero claro, con Bisons, que obviamente nunca han tenido rosters que, en teoría, tú digas… ¿Estos pueden ganar? Bueno, pues entre Random… Mucha gente se acordará. Random, precisamente, Mirwin, por ejemplo… Hicieron un equipo de Bisons brutal. Brutal, que nos ha ganado mucho a nosotros. Indecision… Que… La decisión la tiene clara. Y es la de que va a morir. Y es la de que va a morir, Random, que mata. Qué bien lo ha hecho. Lo he dicho, que es el mejor, coño. 2-1 para Random. Después le saca la chapita, eh. Aquí no hay Mufo, aquí no hay nada. Indecision muerto. Nos ponemos por delante. Torre de medio. Que se va a llevar Movistar Koi. ¿Podemos ir al Nashor Sky? No, no. Yo creo que es Dragón, ¿no? Pero cazar a la Circe, sí. ¡Bien! ¡Sai Carry! ¡Ah, se lo ha escapado! Qué lástima. Sai Carry va muy fedeado también, eh. Mira, hace formado de Sai Carry, eh. Y ya está. Sí que vamos al Nashor. La verdad es que buen call este, eh. Lo baiteas, no te lo vas a hacer… Ah, pero no tenemos para hacer engage, ¿no? Vale. Oye, estamos bien ahora. Hemos estabilizado la partida, eh. La verdad, eh. La hemos estabilizado mucho, la partida, eh. Muy bien. ¿Estáis preocupados de verdad? O sea, de verdad. No, preocupados no. Pero sí que es verdad que creo que hemos salido un poco… Eh… Aletargados. Sería la palabra que utilizaría, ¿no? Más que aletargados… La jugada de Sai Carry me ha parecido rarísima. Bueno, es que han sido por dos ganchos de Blitzkamp en mod, principalmente. Uno a Sai Carry, que ha sido muy raro. Y otro a Marlon, que también ha sido… Rarísimo. Algún gancho de pedir bar, eh. También te lo tengo que decir. Ha habido algún gancho en el límite. Pero bueno… Está FGG hoy con la flechita para arriba. Tú, Sky, estás tritranquilo, ¿no? No, estoy muy tranquilo. O sea, desde hace cinco minutos que esto está ya donete. ¿Crees que deberíamos incluso cerrar directo e irnos ya? Porque en plan… No, no, no. Hasta que no caiga el nexo, no. O sea, caiga el nexo y ya está. Dragón de nube, dos o dos en dragones. Tampoco le queda mucho, ¿no? Bien. Oye, Arben, la verdad que ni tan mal. Bueno, Arben ha estado jugando en segundo, ¿verdad, Quentin? ¿Todo este tiempo? Si no me equivoco. Eh… Sí. O sea, quiero decir, no me sé… Si todos los splits, pero sí que ha estado rondando la segunda división. Sí, sí. Hay que decir que el midlaner de Z para la semana que viene ya vendrá el titular, que es Miniduke. Mañana jugamos… Hemos tenido suerte en enfrentarnos, eh. Sí, porque Miniduke es un bicho, ¿no? Es un puto bicho que no tiene ni sentido, eh, te lo digo. Sí, sí. Hubiésemos sufrido, eh. Contra Miniduke, hubiésemos sufrido. ¿Te hubiese gustado el Miniduke en el equipo de la LEC? Mmm… A ver, es que en Fescovy es muy bueno. El de la LEC no, pero el de Superliga, cuidado, no me calientes. Es un bicho. ¿Quién es el de la LEC, Miniduke y tú? Mmm… No, 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 no. Yo ya no estoy pa' esos trotes, Ibai. Estoy currando otras cosas. ¿Tú piensas, Ibai, si con ese boling de Sky in Shiro, ¿cómo tenían que remar los otros tres? Especialmente Send y Miniduke para ganar alguna partida. Sky in Shiro que no ganan ni la galleta Scam, ni la Cookie Scam. Perdió la boling para Ander. La Cookie Scam. Es que Ander, el editorial de Ander, cuidado, eh, te digo. Ander sabe cosas, eh. Sabe cosas, sabe cosas. Ay… La ulti de Shikarri al aire ahora sí que le había dado la Clube. Pensaba que Rand no le iba a dar con el Showwave, claro. Sí, y no la ha dado con el Showwave, no. Bueno, pues se ha esperado el caso. Yo creo que… Bueno, menos. Tío, es que quiero soltar un hot take, pero muy hot take. Suelta una puta locura que no tenga sentido. Rand me está muerto. Madre, qué paliza le ha pegado. Hostias. Suelta una locura. Mmm… Es que a ver, la gente… Pero no… Es que, tío, me van a tomar en broma, tío. No van a tomar en serio. Dilo, dilo. Vamos a por Blitzcrank. Le va a seguir Nuneima. Ahora se ha calentado muchísimo. ¡Qué combazo de Marlon! ¡Qué combazo de Marlon! Está llegando Marky también. Blitzcrank se puede morir. Saltamos directamente con el contraataque. Hay que matar a alguien, hay que matar a Arben, por favor. Hay que matarlo rápido. Baruch, que se ha muerto. Shikarri ya no está con nosotros. Arben también se muere. Y parece que aquí se va a acabar la acción. Yo creo que quien en escapa… Se ha muerto Shikarri, porque le han dejado totalmente solo… Sky, ¿qué ibas a decir? Que… Y no es coña, no lo digo en plan meme. O sea, Nekro con la Leona en esta partida puede rendir. Y no es coña, eh. Con el equipo de KOI, digo. Hostias, hostias… Hostia, pero estás… Estás, tío… Estás faltando mucho al respeto, cabrón. ¿Qué es esto, tío? No, digo que… No, pero que… A ver, no se pasa al respeto, coño, que Nekro es bueno. Tío, yo espero que Z te ponga… La Leona la tiene caliente. Yo espero que Z te ponga un tuit y te ponga en tu puto sitio. Pero, tío… Mínimo warning, ya te lo digo yo. Y te diga palmarés de Sky como streamer y jugador. Vacío. Joder, tío. Uno no puede hablar, es que no sé. Hombre, es que… Pero que Nekro es bueno, pero no. Pero, cabrón, si ni siquiera puede jugar en Superliga, que mínimo hay que ser Diamante 2. Una cosa es opinión controvertida y una cosa es decir, ¿Quentin puede jugar aquí, por ejemplo? No, Quentin, tú no. Yo no te he dicho a ti. No, 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 Quentin no. ¿Quentin no? ¿Cómo voy a jugar? Pues imposible y Canekro también. Miren este, que le quiero ir. Pero ¿por qué no trae hard de A? Si no, estaría Diamante. Oye, me está sorprendiendo Z, tío. Sobre todo, principalmente Blitzkamp, que está aguantando la partida. Blitzkamp prácticamente solo, eh. Sí. Y eso que, en cuanto… En cuanto a KDA, no está destacando mucho… Pero está creando mucha presión, tío. Sí. Sí, sí. Y es lo que dice Reven, ¿eh? Que Nen da miedo. De hecho, Kenen está en el sombrero, tú. Buah. Ojo, eh. Hoy la onda de hecho… Yo no le tengo que hacer esto. Pero no, no, no me jodas. Va a pivotar Nocturne y gracias a que Marlon estaba en el otro lado, se va a escapar… Gracias a que Marlon estaba en el otro lado, se va a escapar… Teleport de random para defender la torre de bot. Otro gancho más. Otro gancho muy bueno. Pues… Bueno. Pues de momento… Kenen da miedo. Las cosas como son. Kenen da mucho miedo. Tres objetos, hostia. Sí, sí. No doy el sombrero. Y sin TP de random estamos ahora, eh. Ay, 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 ay… ¿Kenen estamos? ¿No tiene flash? No tiene flash. Ay, qué bien, Marky. Está llegando el equipo. ¡Tiene rojo, va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Shutdown para Shaikarri, para el timidín, para Marcos de Olañeta. Viene Arben, armario ventilador, a ver qué hace. A ver qué hace Arben. Shaikarri, la ulti al aire, se tiene que defender. Viene a circo, la falange. Bien, ahora no name, flash de Shaikarri, es muy bueno. Le tiene que proteger, no name, Shaikarri, que se muere, pero Arben está muerto. Marlon que llega por la espalda. Viene, 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 Marlon. Viene, 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 Marlon. Marlon hace el engage, chaval. Qué bien, Marky. Flash se ha con todo. Lo han enganchado, ahora sí lo han stuneado. ¡Bien, Marky! Lo remata y se va a quedar esto en un dos contra dos. No name, que se ve fuerte para ganar… ¡Ay, qué bien ahora, Marlon! Le ha dado el stune a los dos, tenemos que ganar esto como sea. No me jodas, no me jodas, que se va a hacer una triple. Indecision, ahora tiene clara la decisión, que es matar y matar y matar. Llega random, llega random, llega random, llega random… Gancho. Otro gancho, tío. A ver, a ver, está solo el ward. ¿Puede matar al Blitzkang? Lo mata, Blitzkang está muerto. Pues se murió. Y también mata Indecision, no llega con el flash, ¿no? No. ¿Cómo va a llegar con el flash, tío? Ay, yo qué sé, por confiar a que no quede, ¿sabes? Ha estado close, ha estado close. Ay… Bueno, como Sky no ha dicho, la partida estaba ganada, ¿vale? A ver, pero ya, sí, pero no lo hemos perdido. El shutdown de sobre Keren me ha molado, Reven, te tengo que decir. Sí, esto es muy bueno, castigamos que no tiene flash. Y, en general, yo creo que estamos en un buen punto de la partida, ¿eh? Solo tenemos que… Si no nos… Yo creo que si forzamos… El problema es que aquí no había TP de Orianna que la había utilizado para defender bot. Si no, obviamente, esto era GG. Pero bueno. Aquí, por ejemplo, yo creo que Sycarry tenía que haber flashado ahí. Pero bueno. Ya. Marky está jugando muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Marky me ha parecido muy diferencial. Sí, sí. Encima ha tenido un matchup jodido, ha empezado 0-1 y, en cambio, ahora… Mira aquí qué lástima, tío. No hemos ganado esto de milagro, ¿eh? No me lo puedo creer, ¿eh? Mira, este doble stun de Marron ha sido buenísimo, ¿eh? No me lo creo, tío. Ah, el Feard, tío. Sí. Qué roto está, Nocturne. Indecision, tú. Y aquí, mira… El Alec está casi permaban, ¿eh? ¿Nocturne? Sí, en Nocturne está muy… No sé si es de los personajes más baneados también, junto con el Blanc y estos. Sí, sí. Otro Dragon, por cierto, 3 de nube, que no está nada mal. Bien ahora. Nos vienen muy bien, eh. O la fe de Hada que lleva random, eh. Sombrero y bastón del vacío. Conecto una onda de choque que se acabe, por Dios santo de mi vida. 4-2 también para Marky. Tanto Jax como Xin Zhao, con la bola de Oriana encima, mmm… son muy peligrosos. Es que yo creo que… Tenemos que ir como locos para delante, o sea… Iniciar saltando con Xin Zhao. Ya. Con Rel, como sea. Tal cual. Vamos a ver si podemos cerrar esto, porque Zeta, la verdad, que está peleando. Está demostrando que es un buen equipo. 6-2 nocturne. O sea, iba una triple también en la jugada anterior. Iba 3-2, si no me equivoco. 3-1. Ahora mismo no hay objetivos. En la grieta del invocador. Marky también con el tercer ítem ahora mismo. Muy fedeado, o al menos más que fedeado, en un muy buen punto con Jax, casi. Nivel 17. 7. Random se va para base. Y no sé si se va a comprar el bastón del vacío. No, un elixir. No tiene de momento el bastón del vacío. Se va a comprar un elixir. Momento ahora, Quentin, que se decide la partida. Minuto 30. Aquí ya cada error… Ya no da risa, ¿eh? Esto podría ser GG. Sí, porque ya una cazada es un Nashor, ¿sabes? O un inhibidor. Sí. O incluso perder. O ganar, también. Exacto. Exacto. Yo estoy con Reven, ¿eh? Juntarnos todos. Sobre todo, ahora que Zaykarri no tiene Flarsan, que lo va a recuperar pronto. Evidentemente, hacerle pill todos por delante. No sé si el Jax en Silent… Claro, el problema es el Nocturne. Es que no podemos pushear todo para que el Nocturne tenga que elegir una línea, ¿sabes? Y el resto mete presión. Pero bueno… Pero si Jax ahora mismo destruye al Quentin. Aquí cuidado que no está Jax, ¿eh? Aquí cuidado que no está Jax. No. Y recordemos que si hay paranoia, ulti de Nocturne no puede tepear. Cuidado. Correcto. Importante. Lo que dice Sky, Marky, que va a recuperar el flash. Por cierto, sube a nivel 17. Marky, que debería ser clave de las teamfights. Cuidado que van a ir a por él. Cuidado que van a ir a por él. Cuidado con Marky, menos mal. Madre mía lo que pega. Nocturne solo de la Q, tú. ¡Boh! Solo de la Q, eh. La hostia que la ha pegado. Cuatro dragones de nube. Vamos a correr, que no va a tener sentido. Oye, qué opesta está el cangrejo, eh. Mira, mira, mira. Todo limpio… Eso me gusta. Forzamos Nashor y a forzar pelea. O sea, ni siquiera queremos hacer Nashor. Queremos que se acerquen y al que se acerque le salta Jax chintado con bola de Oriana. No tiene visión Zeta. Zeta no sabe nada. Zeta no sabe nada. Zeta no sabe absolutamente nada. Y nos vamos. Pues Shikarri hay que protegerle. Shikarri hay que protegerle… Pues Zeta no tenía visión de nada, eh. Es una lástima esto. No lo hemos tenido claro. No lo hemos tenido claro ahora mismo. Dos milos para el dragón y que tenía alma. O sea, hay cuatro dragones de aire si conseguimos el alma. Hombre, sería increíble, ¿no? Cuánto dragón de aire. ¿Cuánta velocidad de movimiento es cada dragón de aire? 6%. Es un uno y medio, ¿no? Wait. ¿Sí? Wait. ¿Tampoco? Me he rayado, eh. Un seis cada uno, hostia. Una bárbar… Hostia, ahora me acabas de… No, no, no. Escucha, escucha. Jain, me fío mal de tu opinión en este tema, que de la m***, eh, o sea, no… Wait. Me acabas de romper los esquemas, eh. Hostia, eso es una frase muy… Y también saca ralentizaciones, eh. También saca ralentizaciones. Aquí hay peligro, eh. Tienen que ir a parar a la de Jax… O forzar aquí arriba para que Jax tenga que venir. Sí. Marky tira, tira con todo. Están yendo a parar… Split push all school, eh, Reven. Ahí está, ahora sí que viene, ¿no? Sí. Pues eso, si lo dicen en el chat, un 6 % es total, correcto. El total, ¿no? Sí. Claro, yo decía uno y medio por dragón, ¿sabes? Ah, vale, vale. Pues qué p*** mi m***, ¿no? ¿6 % de velocidad de movimiento por cuatro dragones? Y… Pero es mucho, porque luego el alma… El alma se nota que es chupas, eh. No. El alma es muy importante. Con el alma eres una gacela, eh. A mí este dragón me gusta mucho. ¿El alma cuánto te da? Mucha gente no… El… Buah, es una locura cuando tiras la ulti, ¿eh? ¿Es un 50 %? Buah, es que también estoy aquí tirando números… No tenéis ni pute de rol, eh, Ken. Qué locura. Yo soy de mecánicas, no de números. No de conocimiento, ya. Tú eres de… Yo aplico mecánica. Tú no eres de cerebro, tú eres de corazón. Soy el mecánico. Viene ahora el gancho al aire. Viene ahora el gancho al aire de FGG. Coño. Ojo, Marlon. Bueno, tres puntos para dragón. Sí, hay que contestar la web para ganar la playa. Eso es importante. Sobre todo hay que tener cuidado con el Ken. Marquí, lo cura, Marquí, lo cura, Marquí, lo cura, Marquí, lo cura. ¡Ya! El combo ha sido buenísimo. Abajo el telón, abajo el telón, abajo el telón. Tanqueatelo, no name. Hostia, la de una. Hostia, si hay carry. Ni la dejas pasar, tú. De hecho, no name. Ya te has quedado muchas. La ha dejado pasar ahora la cazada de Marquí, que ha sido buenísima. Esto es un cinco contra cuatro. Hay que pelear como sea. A Blitzkrank, que flashea. No name, se queda muy tocado. Vamos a ver cómo lo gestiona esto el equipo de Koi, de Movistar Koi. Vaya, separamos, separamos y ya está. Nos separamos. Nos separamos. Chizo se va a curar. Hay dos objetivos ahora. Yacir arriba. Alma de nube, que nos vamos a llevar. No name. 1-1-4 esta partida. Vaya muñeco. Cuidado, Marquí, amigo. No te fíes, Marquí. Cuidado, Marquí, no te fíes, amigo. Cuidado, Marquí, no te fíes, amigo. Cuidado, Marquí. Te estaban baiteando. Te estaban baiteando, Marquí. Te estaban baiteando, Marquí. Onda de choque, que se ha equivocado. Onda de choque… Bueno, pues esto es un throw tremendo, eh. Esto es un throw tremendo ahora. Marquí se ha equivocado. Esto va a ser Nashor para Zeta. Sí. Esto va a ser Nashor para Zeta. Creo que ese Carly lo va a robar, eh. Con una… Hostias. Con un… Bueno, es un 5 pa'3, pero claro, es inviable pelear esto. A ver, ese Carly tiene que ir y pocar un poco, pero no da tiempo. No, no, no. Esto ha sido una macarrada histórica, eh. Sí. Estamos… Estamos aletargados, eh. Es el concepto que utilizaría yo, eh. O sea, el salto de Marquí me ha parecido una locura, eh. Realmente, pensando, eh. Mira, no puedes saldar ahí. Por encima, aunque… O sea, aunque estuvieses solo, no vas a conseguir mucho. Con mucho le vas a dejar media vida. Ni siquiera es que digas que tienes skill potential en ese punto. No, 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 de nada. Está siendo baiteado. Está siendo baiteado. Y luego random más a tiros de choque sobre la cabeza. A ver. Ya. A ver. Aquí, si llegas sin gastar la Q, te lo compro. O con Orianna. Si te haces lo suficiente sin gastar la Q, digo bueno… Hostias. Esto ha sido duro. No ha salido, ¿sabes? No. Y luego aquí random… No sé si daba la onda de choque, no sé si podría burstear a Blitzcrank, por ejemplo. Pero bueno, en fin. Mmm… Bueno, hay que aguantar en Asson, ¿no, Skyn? A ver, pues sí. Está claro. No sé si tenemos que aguantar. Cinco para cinco creo que seguimos estando bien, pero… Esta parte está siendo una macarrada de las grandes, eh. Pero sí, sí, sí. Está siendo una macarrada, pero… Pero de las grandes, eh. Me estoy quedando entumecido, eh. Ahora engancho y sigue, eh. Me estoy quedando entumecido. Me estoy quedando patidifuso, anonadado. Me estoy quedando… Sí. De alguna manera… ¿Cómo decirlo? Eh… A modo raro, ¿no? A modo raro, ¿no? Me estoy quedando… Me estoy quedando. Me estoy quedando. Me estoy quedando, Skyn. Me estoy quedando. Qué locura. Me estoy quedando tieso. Me estoy quedando… Jodidillo. Me estoy quedando raro. Cuidado. Cuidado, 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 Dios santo. Cuidado, Dios santo. El miedo de Nocturne, que es tremendo. Van a enganchar a Anonim ahora. Corran y se comen. No, no, no. La falange imperial, cuidado. Cuidado, cuidado. Han gastado, han gastado. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Tenía una ventana para entrar. Menos mal. Kevin lo ha hecho a Anonim aquí. Ay, Dios mío, la que estamos liando por el cangrejo. ¿Es nuestro o suyo? Esta partida es de Elden, ¿no? Esta partida es de Anciano. Esta partida es de Anciano. Sí, porque con el Nashor de momento… Bueno, a no ser que nos den un gancho ahora, claro. Parece que está todo tranquilo, pero… Cuidado. ¿Macarrada? No, ¿no? ¿Macarrada? No, no creo. Esta torre ya está. Ahora mismo la diferencia del marcador de oro es useless, prácticamente. Random tiene que darle la Shockwave a quien sea. Al que le dé, ya peleamos. Pum, fordamos, pelea y ya somos cinco para cuatro. Ya. Si consigue darle a dos, es GG. Bueno, se acabó el Nashor, ahora para Z. Y no hay objetivos en el mapa. No hay absolutamente nada. Lo que hay es un Blitzcrank que da un miedo de cojones. Blue para todos, dice Arben. Van a por Arben, le quieren cazar, derrape shurimeño, se va. Y el Nashor que se acaba, minuto 38 y medio. Macarrada total. Mamoneada total. Cuidado con Blitzcrank. Cuidado con Blitzcrank. ¿Cómo se puede poner así? Blitzcrank, por Dios santo, si se está suicidando. Llega la ultima de Nocturne. Kenen por la espalda. El combo es buenísimo. Seicarrie, que pega una barbaridad. Kenen, que se ha muerto. Kenen, que se ha muerto. Seicarrie, que pega mucho. Llega abajo el telón también. Marky, Marky, que alguien le proteja. Por Dios santo de mi vida, se va a morir Marky. Se va a morir Marky. Sycarrie, que está haciendo mucho daño con las flechas. Madre de Dios y de mi vida. Bueno, mal. Cuidado, Sycarrie pega mucho. ¿Le vamos a matar? No. No le mata. Aguantamos. Sycarrie ha reglao… Bueno, ha sostenido la partida matando a ese, si no. Sí, hombre, es un 4 para 3. Yo creo que aguantamos, ¿no? Hombre, yo creo que sí, perderemos Inhibidor. Sí, para intentar acabar. Modelo un gancho de Brisskamp puede ser liada. Os van a intentar acabar. Sycarrie, que tiene la ulti. Hay que pelear. No name no tiene la suya. Van a dar un gancho de Brisskamp. Cuidado, que pegan mucho. No name en problemas. No name se puede morir. No me jodas los cojones. Sycarrie, por favor, vete. Sycarrie, por favor, vete. Sycarrie, por favor, vete. La Q van a terminar. No, no es GG, ¿no? Sale random. Sale random. Sale random. Sale random. Ay, Dios santo de mi vida. Ay, Dios santo de mi vida. ¿No tiene shockwave? ¿Vale? ¿Juegos random? Bien. Bueno, se hace una cuadra, va. Vale, cuadra, cuadra. Esto es cuadra. Y es Dragon Anciano también, eh. Me jodas. Vale, es Dragon Anciano, ¿no? Por fin… Pues, hombre, debería… Joder, Ibai, la mufa que le has pegado al pobre chaval, tú. ¿A quién? Como random. Se acaba de hacer una cuadra y va a 7-4. Claro… Estas mufas, Ibai, tío, cuidado, eh. Las mufas, tío, cuidado. Joder, mufa, tío. Si tenemos que hacer el ranking… Mira, mira. Aquí el primero es Sky, eh, sin duda. Si tengo mufa ya hoy… Mira, yo ya, tú… Esta bala ahí en máximo rango juraría… Joder, qué malo suena. Sí, era mejor que se muriese Marlon casi, pero bueno. Ya, ya. Pues lol de barrio, tú. Hay que tener mucho cuidado con ese kienden. Lo que no sé es qué estará pasando en el directo, eh. Sí, porque la repesó… En el directo está en el anciano, vaya. Supongo, ¿no? Digo yo. Sí. Dios, lo que pega Jim también y a Cid. Madre mía, lo que pega Cid. Aquí Seikarri ha hecho muchísimo tiempo, eh. La verdad. ¿Cómo lo ha matado, por cierto? Lo ha matado… Ha hecho mucho daño, eh. Se habrá tirado con el derrape y lo habrá en one shot. Ay, qué lástima. Casi lo mata Seikarri, en verdad, eh. Sí. ¿Qué está pasando en directo? Ah, le hacemos el del… Va, 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 va. Va, 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 rush, 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 rush. No les da tiempo a hacerse Nashor. Aún le queda mínimo 40 segundos. Vamos al Nashor. Tendríamos que ir nosotros al Nashor. ¿Vamos al Nashor, no? Sí, peleamos, por favor. Pushamos medio y peleamos. No, 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 pero no peleamos. Se habría ido caminando. Los que están en base tienen TP, ¿no? Sí, TP, TP. Vamos a pelear. ¿Pero qué hemos hecho? Ah, pero no llegamos. Qué risco de bien. A ver, si vamos medio, tendríamos que poder pelear, eh. Claro, la idea es… La idea es no pelear en Nashor. Ya, pero ahora pushas con Nashor. Ahora está jodido. No tenemos flash ninguno. Es todo miedo de cuyóns. Ha sido rarete. Claro, ¿igual tenemos que vaquear para algo? Puede ser. Tampoco joder, ellos saben más que nosotros, coño. ¡Tenemos 6 kevings! Qué grande. Ahora aparecen, tú. Qué grande los 6 kevings. Las torres explotan, eh. Las torres explotan, tal cual. Sí, pero… Y ahora, pues… A flechas, claro. Pues peleamos y… A flechas y a pokear, ¿no? Y a pokear a Alex, ¿no? A flechas y a pokear a Alex. Claro, si te hubiésemos Nashor estar allí, pero no tienen ellos. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Ahí está. ¿Quién es muerto? No tiene ningún summoner, solo flash de Britzkrank. Sí, pero mira las torres. Es que van a petar, eh. Las torres petan. Petan, petan, petan. Ya está, ya está. Petan, petan, petan. Nexo, Nexo, Nexo. ¿Cómo lo dijo Skyn? ¡Victoria fácil, sencilla y para toda la familia! Hostia. Bien, bien, bien. ¡Háclamos, loco! Esto es surrealista, pero a otro nivel. O sea… Esto es surrealista, a otro nivel. Skyn, 10, 8, 8, 8, 8, 8. Ya lo dije yo. Hostia puta, hostia puta, tío. Qué partida acabo de ver, loco. Estoy anonadado, Skyn, eh. Estoy anonadado. ¡Gigi, vamos! ¡Vamos! Esto… Yo ya os lo he dicho. Estaba bonete. Ganar es ganar, ganar es ganar, ganar es ganar. Ganar es ganar. Ganar es ganar. Hostia, qué partida más rara, tío. Es que te sale todo, Skyn. A ver, lo de top lane… Te sale todo, eh. Pero el tío, coño, que ya sabía que estaba ganada. Si no hacemos la macarrada de top, era mucho antes la victoria. Ay… Bueno, a mí me da igual. Se ha ganado. Fin. Ya está. Bueno, pues… Pues nada. ¿Cómo definirías este partido, Reven? LOL de barrio. Confianza en los chavales. Yo diría frenético, tío. Yo diría frenético. Tú dirías… ¡Locura! Sí, muy frenético. Y a la vez, pragmático, también te digo. ¿Qué significa pragmático? Bueno, pragmático, pragmático… No sé yo, eh. ¿Qué significa pragmático, Reven? Ajá. Pues, a ver, te lo digo fácil. Una persona… Las personas pragmáticas son aquellas que tienen facilidad para establecer metas y objetivos y cumplirlos y un buen nivel de funcionamiento ejecutivo. Ah, que lo ha buscado en Google. Guau. No, coño, que me lo sé. Ah, vale. En fin… Lo ha buscado en Google, pero vamos, cagando hostias. Pragmático significado. Bueno, hay que… Hay que decir una cosa, eh. Gigi a los chavales ha sido un partido duro en su medio de la temporada. Creo que hemos salido algo aletargados, la verdad. Tío, cómo me gusta la palabra aletargado, eh. Es increíble. Eh… Muy bien, Zeta. Oye, deseáis la mayor suerte. Nosotros quedamos con la victoria, que es lo importante. Mañana jugamos contra Aguasones, a las siete, así que tendremos otra oportunidad de ver al equipo, que yo creo que… Que seguro que tiene margen de mejora. Y seguro que es el típico partido, Sky, que alguno de aquí ha salido enfadado, ¿sabes? Oye, os digo una cosa, eh. La decisión del dragón anciano, no ir al Nashor medio y terminar, está bien, eh. Vamos a ser sinceros. Ya. Ya. Sí, la verdad que sí. Por los seis kevins, eh. Si no, creo que se complica. Eh, Reven, de los seis kevins no dirás nada, ¿no? Bueno, definitivamente seis kevins de ese game, eh. Literal, eh. Si no, yo creo que no acabamos, eh. Bueno, show. Partida del show. Chavales, id al Twitter de los chavales y al Twitter de Movistar Koi y decidles, GG. Bien, seguimos. 1-0 y a continuar. Mañana, Quentin, siete de la tarde, eh, contra Guasones y a la noche discutiendo tranquilamente. Discutiendo tranquilamente mañana, sí. Sí, sí, sí. Correcto. Quentin, ¿será cancelado? Eh, no. Eso te lo dejamos a ti, Revencito. Yo ya estoy en tierra libre. Sí, ¿no? Eso te lo dejamos a ti. Vaya 1-0 más sólido, eh, también te digo. Eso te lo dejamos a ti. Nos ponemos primeros, ¿no? Sí, primeros. 1-0 sólido, la verdad. A ver qué dice Marqui. Ah, se le ve contentillo, ¿no? No, no, es que a mediados no se lo escucha para Marqui. Sí, la verdad que… Hace bastante tiempo que no jugué una partida tan tensa, la verdad. Pero bueno, al final hemos acabado hablando, que es lo que importa. Y vamos a mirar de cara mañana qué mejorar y poco más. Pedro Javier es, ¿no? José, Pedro José. Pedro José. Qué grande, Pedro. Pedro José Serrano. Don Pedro José Serrano. Qué locura a lo que se parece a Antonio. Y a Torbi. Zeta juega desde casa. Es que hay en eso raro, eh. Ya, desde la habitación. Yo creo que influye tanto para bien como para mal. Digamos que por una parte no tienes que convivir tanto con tus compañeros y puedes descansar un poco más. Hostia. Cada vez tienes cosas malas. No te vas a relacionar tanto con ellos. Probablemente la relación sea más fría y en momentos donde la temporada se alarga, eso es bastante importante. Y digamos que cuando tienes problemas también al estar... O sea, es más complicado hablar cada uno de su casa que si estáis todos juntos porque no ves lo que está haciendo, los gestos, ese tipo de cosas. Se aprecia mucho. Así que creo que influye... Sí, diría que los equipos que tienen Gaming House y están todos en España pues tienen bastante ventaja, diría. José, esto. Ahí está. La respuesta de Pedro José. Se ríe. A ver, ha sido una partida que ha sido bastante tensa. Digamos que creo que se ha notado bastante que tenemos bastantes nervios. No hemos sido lo agresivos que tenemos que ser. Nervios, eh. Y nos estábamos haciendo prácticamente nada en la partida. Por culpa de gente como Quentin. Al ser tan poco decisivos... Normal. Al final acaban escalando y tienen una buena composición para ellos y bueno, pues bastante tenso, la verdad. No, Pedro José es de Toledo. Yo siempre me equivoco. No sé si es Toledo, Albacete o Ciudad Real, pero una de esas. Castilla-La Mancha, vaya. Tío, Pedro es un nombre muy español, ¿no? Sí. Pues como David, Sky. Ha entrado un chaval en el chat y ha puesto Koji es una mierda y la han baneado. Digo, ¿quién es este tío? Ponía en el mensaje anterior Heretics es mejor que Koji y en el anterior en mi canal tengo 12 años. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No creo que haya sido tema de confianza nuestra. Creo que… Que este tío sea la persona más basada de España rarillo. El hecho de que nosotros estamos acostumbrados a jugar de otra manera en scrims, al menos, y hoy no lo hemos hecho. Entonces, al final, todo el mundo está perdido en la partida. 12 añitos y basado, eh. Creo que no seamos sobreconfiados. Qué rápido que era. Ya está en el barco ese, chaval. Es más que, por el hecho de los nervios, no hemos sabido jugar a nuestro juego, que es lo que importa, y nos ha afectado para mal. Si lo hemos ganado, ¿no? ¿Qué hace diciendo eso? Si Antonio hemos ganado. Joder, Antonio, espabila, coño. Joder, Antonio, hijote. Antonio, espabila. Siempre está en la partida, coño. Durante esta temporada hemos estado jugando contra ellos. Hemos sobre todo con su tema aquí, eh. Por la mañana jugábamos un par de partidas. De hecho, algunas se han streameado. Ah, lo dice por el hater. Que lo hemos ganado, eh. Ya, bueno. Podemos preguntar. Yo, por ejemplo, hablo con Mirwin de X matchup o tal. Y el día ha sido gote. El co-steam ha sido gote. El co-steam ha sido top este co-steam, eh. Sí, sí, ha sido muy top. Ninguno habéis venido hoy en buen estado de forma, ¿no? Eso es como cuando no le apetecía entrenar a Ronaldinho, ¿no? Yo es que llevo todo el día currando, tío, me tendrás que perdonar, eh. A las 10 hay que decir que es tardecillo el partido, eh. Yo he venido muy cuajao. O sea, las cosas como son. Ya. Pero bueno, pido perdón a la audiencia, a Sky no. Pero lo importante es, aunque no tengas ganas, aunque estés roto ese día, estés cansado, ir al gimnasio igual, tío. No pasa mucho y encima tira la ulti en el turno. Pues yo no he ido al gimnasio por estar aquí en el stream, eh. Ojo. Y... Claro, no veo. Entonces estoy rezando para que mi equipo... No está cerrado, si nada. Está agarrando y ya pues les barremos. A ver, puedo hacer flexiones en la terraza. Hacen las flexiones aquí en directo, ponedla acá y te vemos. No, 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 no. No. Joder, ¿cómo está el tema? A ver, me da vergüenza. No. Hostia, vaya entrevistón le están haciendo, tú. La última pregunta de Mellado, bastante... La última pregunta de Mellado, de si salía una paja en la casa de Chocas con tantas cámaras, es rara. También es el más imperativo de todos, entonces... He llevado un poco el rol como de la persona más... A ver. Sí, como que la que entabla en relación con todos y nos une. Sí, es como el punto de unión de todos y es el que más habla. Luego, no name, también se encarga del Erliggen y bueno, yo en una partida ya está avanzada. No name, shotcaler en Erliggen. Claro, lo digo. Y lo mismo para... A ver, pero es lo que tiene que hacer. No es que haya un shotcaler como tal, pero... Aunque no te digo nada, coño, que lo ha dicho él. Si tenemos que seguir a alguien, seguimos a random. Ah, vale, vale, vale. Digo, pensaba que decías como si fuimos a gozar. Pero siguen a random. Pero siguen a random. Esta pregunta de Mellado no tiene sentido. Pues que muchas gracias por hacerlo con nosotros. Bueno, esperemos, no. Prometemos que este nivel de gameplay pues va a mejorar bastante. Así que esperemos que... Que mañana vamos a jugar mucho mejor, la verdad. Y espero que nos estéis viendo. Así que a las siete estaremos por aquí. ¡Grande! ¡Grande, Marky! ¡Vamos, Marky! ¡Grande! No lo sé. ¿Eh? Contra guasones. MVP para... ¿Random? ¿Qué decías de...? ¿Qué decías de... de que le he bufado a este chaval? ¿Imbécil? Esto lo ha dicho Reven, ¿eh? La verdad es que... Venga, jodete, va. Venga. Venga, jodete, va. Ah, jodete. Reven ya no sabe dónde meterse. Ya no sabe ni dónde meterte, chaval. Tiene una buena partida. Lo habéis escuchado. No sé dónde está el emis. Madre mía, Reven hoy, gente. Entre Reven y Quentin hoy, menos mal, Ibai, que tú y yo estamos frescos. Sí, sí. ¿Cómo lo has hecho? Menos mal. Quentin celebrando cosas del otro equipo, Reven cuajao. Sí, bueno. Quentin ha celebrado la kill del otro equipo y luego ha dicho que se parece a un ferrocarril y nadie entendía de qué estaba hablando. Sí, sí. A ver, yo hoy no he estado en mi momento más lúcido, pero, por suerte, no ha pasado mucha vergüenza. Tenemos resaca emocional. Yo estoy jodido, os lo digo, en serio. Te lo juro, yo ayer estuve triste, tío. Ya, les he echado de menos, tío. ¿Sabéis que ayer me entró un mental breakdown y quise ir a Berlín y quiero ir a Berlín otra vez este fin de? Pero bueno. Tío, yo también quiero ir, ¿eh? No es coña. Tío, yo quiero ir a Berlín otra vez este fin de. Qué jodida locura, tío. Es que está demasiado guapo, ¿eh? Hay que decir que no hubo, en mi opinión, un momento el fin de semana, bueno, el fin de semana, ¿no? De los tres días. Y es que el problema es que te hagan la Kings League, tío. Ya, lo de la Kings League, ya. Me sabe mal. No hay como chavalos. No hay como chavalos. Allí en la cabina. Sí, pero ¿en qué canal lo hace, cabrón? Eh, pues el mal corto de las niñas es a Porcinos. ¿Te imaginas? Tío, lo de que vaya a ir otra vez a… Uy, ¿se lo hemos ganado nosotros? Ah, no. Y también en UCAM. De este lado izquierdo. Yo he de decir que… Lo de que vaya a Berlín otra vez el sábado no va a tener ningún putísimo sentido, eh. La verdad. Yo he de decir que si hace falta voy en… Bueno, en plan blanca o en autobús. No sé qué opciones serán más tal, pero bueno, da igual. Hostia, no me esperaba que dijeras que pase en plan blanca o en Berlín, tío. Oye, pues yo lo sé. Pues la que pueda tener. Pero antes en autobús, coño… Oh, no, me he hallado cero de cinco. Qué pedazo de inútil histórico. Vaya, Pleno. Es más difícil hacer cero que hacer cinco, eh. Coño, pero antes que ir en… Antes que ir en plan blanca o en busco en ti. Bueno, yo he dicho las opciones que se me han ocurrido. Pero vamos, me da igual. Pero para ir, ¿dónde? Es que ha sido tan bonito que no sé si repetiría. Tío, ¿vamos a Berlín este fin de, tío? Yo voy de una, eh. Cien por cien. Pero yo… Cien por cien, eh. Yo me apunto a un bombardero. Tío, ¿y qué hago el domingo, tío? Ya, eso ya tú. Eso ya no nos metemos. Se está calentando que flipas. Esta me la sé yo. Eso ya tú. Bueno, chicos, no lo sé. A ver, por cien o sea que la juega, Ibai. Esto sí que no lo sé. A lo mejor estoy diciendo algo.